Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a este su tiempo, tiempo de estudio de la palabra de Dios y tiempo que dedicamos precisamente a considerar el texto bíblico para nuestra edificación, para nuestra formación y ciertamente para que día a día podamos tratar de crecer en la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin más, vamos a tomar unos segundos para encomendar este tiempo a nuestro buen Dios y damos inicio a la siguiente lección en el estudio de la palabra de Dios. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti Padre Celestial porque tú eres Señor merecedor de toda la alabanza y ahora Dios, ponemos en tus manos este tiempo para que por tu Espíritu Santo nos guíes al entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hoy iniciando un nuevo texto en el capítulo 17 de Mateo. Vamos específicamente a considerar a partir de hoy el versículo 14 al 21. Y vamos a dar lectura al mismo. Pero antes de todo, anota los pasajes paralelos que también encierran este evento. Están en Marcos 9, 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Y Lucas 9, 37 al 43. Lucas 9, 37 al 43. Son los textos paralelos a Mateo 17, 14 al 21. Que es el que vamos a leer en esta ocasión. Dice así. Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces caen el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo se de soportar, tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí tenemos el texto que viene a renglón seguido de lo que estuvimos considerando hasta la sesión pasada, que fue todo aquel texto, todo aquel pasaje del monte de la transfiguración. Y ya en la lección pasada vimos lo que ocurrió cuando Jesús descendía con los tres discípulos que le acompañaron, Pedro, Juan y Jacobo, y llegan entonces a la parte baja donde encuentran una multitud. Aquí es donde nos encontramos el día de hoy y vamos a entrar en la consideración de este pasaje. Antes que entremos precisamente en el texto, quería mostrarles esta pintura porque tiene una connotación interesante en lo que vamos a considerar. Esta obra es obra del pintor renacentista Rafael Sancio, pintor italiano, muy reconocido, y se llama precisamente La Transfiguración. Lo interesante es que Rafael, obviando las distancias físicas y cronológicas, pone en este cuadro los dos eventos, lo de la transfiguración y lo del muchacho lunático en un solo cuadro. Este es un cuadro que en realidad Rafael lo comenzó a pintar, pero muere mientras lo está pintando. Rafael murió a los 37 años, bastante joven, y un discípulo de él, Juliano Romano o Julio Romano, es quien lo termina de pintar y actualmente se puede ver en los museos vaticanos en Roma. El cuadro tiene más de 4 metros, 4 metros con 7 centímetros de alto y de ancho tienes 2 metros con 78 centímetros, es bastante grande. Y ciertamente, como decíamos, Rafael intenta, su idea original era poner los dos eventos en anteposición. Y aquí vemos cómo definitivamente se contrastan los dos eventos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en la parte de arriba vemos luz, mientras que en la parte de abajo vemos sombras. En la parte superior vemos un Cristo glorificado, hay gloria. Mientras la parte inferior, vergüenza, la vergüenza de los discípulos con sus caras de asombro. Estos son los nueve apóstoles que quedaron en la base del monte mientras Jesús subió con los otros tres. Que no pueden sanar al niño y quedan avergonzados ante la multitud que, como vean aquí, les reclaman. En la parte superior hay armonía. En la parte inferior hay confusión. Unos gritan, otros desesperados. El padre pide por su hijo, el hijo convulsiona. En verdad que hay confusión. En la parte superior, el padre exalta al hijo. En la parte inferior, el padre terrenal ruega por su hijo. Entonces, es interesante los contrastes que se ven en esta imagen pintada por Rafael con mucho ingenio, con mucha imaginación, donde antepone una con el otro. Porque es que realmente, si uno analiza estos dos pasajes, el pasaje de la transfiguración y el que sigue seguido, hay un contraste ciertamente entre lo que tenemos en el primer evento de la transfiguración y lo que tenemos a continuación en el caso del niño lunático. Y no es casualidad que ambos eventos estén uno a continuación del otro en los tres evangelios sinópticos. Marcos, Lucas y Juan. Perdón, Mateo, Marcos y Lucas. Ya no fuimos de largo. Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, Marcos y Lucas aparecen los tres eventos, los dos eventos, la transfiguración y el evento del niño, el del muchacho enfermo que no es sanado por los discípulos a continuación del otro. Y asumimos que ciertamente esto cronológicamente debía haber ocurrido así porque los tres sinópticos lo ponen. Pero también nos permite ver en el texto un contraste entre los dos eventos. Porque en el primer caso, como bien lo pinta Rafael, está el modelo divino, el orden, glorificación, paz, armonía. Mientras que acá está el orden humano, confusión, vergüenza, sombras, todo lo que el ser humano ha conseguido alejado de Dios. Entonces hay como una anteposesión del modelo divino versus el modelo humano. Dios quiere para nosotros lo perfecto. Así nos hizo originalmente. El hombre falló, el hombre se apartó de Dios y entonces tiene que lidiar con las enfermedades, con los fracasos, con las vergüenzas, con la confusión, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere volvernos al estado original y allá es a donde nos dirigimos con la fe en Cristo Jesús. Hace ese reino celestial que un día vendrá a instaurarse en la tierra. Entonces este este cuadro nos permite resaltar lo que el mismo texto nos muestra de la anteposición de estos dos eventos y valga la pena para poder de aquí en adelante considerar lo que vamos a ver en el segundo evento a la luz del primero y sus contrastes. Seguimos entonces con el mismo. Dice cuando llegaron al gentío, o sea, cuando Jesús con Pedro, Jacobo y Juan llegan a donde está la multitud, Jesús con estos tres discípulos han descendido del monte. Según Lucas 937, que ya lo hemos leído en alguna ocasión, eso ocurrió al día siguiente. Ellos subieron al monte, pasaron toda la noche allá y descenden al día siguiente, porque dice Lucas 937 que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, eso quiere decir que fue todo un día, una noche que pasaron en el monte. Entonces descienden de mañana probablemente al día siguiente y se encuentran con esta escena. Al descender se encuentran con una muchedumbre junto a los otros nueve apóstoles que han quedado ahí en la base del monte. Y pues obviamente había como que una algarabía. Definitivamente había un momento para estar en la cumbre, pero había un momento para descender. Y fíjate que además no solamente estaba el hecho de que había una multitud ahí cuando ellos se acercan, cuando Jesús y sus tres discípulos se acercan, sino que había discusión, había casi que pleuteo, porque dice Marcos 914 en el texto paralelo que los escribas estaban discutiendo con los discípulos. Siempre los escribas como ave de mar agüero alrededor para ver cómo cazan a Jesús y sus seguidores en algún error. Y aquí estaban pendientes de algo de fallar y definitivamente estaban probablemente discutiendo con los discípulos a causa de no poder sanar a aquel muchacho. Dice Marcos 914 cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea que era algo probablemente acalorado. Definitivamente que lo que encuentran los tres discípulos Juan, Pedro y Jacobo cuando descienden con Jesús es totalmente opuesto a lo que estaban viviendo en el monte. A lo mejor en ese momento hubiesen pedido a Jesús que se regresaran al monte, pero ya estaban abajo. Porque es bueno estar en la presencia del Señor en el monte. A quien no le encanta estar en esa presencia del Señor, ya sea en un tiempo de adoración en la iglesia o uno mismo en su momento privado con el Señor. O en un retiro espiritual, esos tiempos que nos apartamos para estar concentrados. A quien no le encanta aquello. Pero ciertamente hay momentos en que hay que bajar al valle y arremangarnos los brazos y entrar a ayudar a la gente. Hay momentos para estar en la cumbre, pero también hay momentos para estar en el valle. Hay que tener ciertamente claridad en que tenemos que tomar tiempo para ambas cosas. Dijo William Barclay a este respecto, William Barclay, el gran comentarista bíblico dijo o escribió la verdadera religión incluye tanto el encuentro con Dios en el lugar secreto como encontrarse con la gente en el mercado. Muy, muy, muy claro. La verdadera religión incluye tanto el encuentro con Dios en el lugar secreto como encontrarse con la gente en el mercado. En ambos sitios estás haciendo vida de fe, tanto en la cumbre de tu lugar secreto como en el valle del pueblo común y corriente donde tú puedes también ayudar. Dice allí vino a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces caen el fuego y muchas en el agua. Fíjate que el padre evidencia su fe en Jesús arrodillándose ante él y llamándole Señor. Eso te dice algo porque el arrodillarse, postrarse era un símbolo de adoración o por lo menos de respeto a una autoridad y le llama Señor Kirios que ya en algún momento hemos hablado de que ese término generalmente se reservaba para para una una deidad y ciertamente Jesús no rechazó en ningún momento. La actitud de este hombre, es decir, no le dijo levántate que yo soy hombre ni ni no, porque Jesús sabía que él es el hijo de Dios, que él es Dios y que por tanto era merecedor de adoración y de todo este trato. Pero habla esta también esta actitud de la fe incipiente que había en este hombre al menos y dice más aquí vemos que él le pide a Jesús por mi hijo. O sea, no pide por el mismo, pide por su hijo. Muy interesante que que esa misericordia que el padre pide por su hijo contrasta, por ejemplo, con el de la mujer cananea, la mujer sirofenicia que vemos en Mateo 12, 22, en donde ella pedía misericordia por ella misma, a pesar de que estaba pidiendo por su hija enferma. En Mateo 15, 22, dice ten misericordia de mí, decía la mujer allá en la región de Tiro y Sidón. Entonces, ahí hay un contraste interesante de notar, pero es que los sufrimientos de nuestros hijos nos duelen mucho más que los nuestros propios. Quien es padre, quien es madre, quien ha sido padre, ha sido madre puede corroborar esta afirmación. Cuando un hijo enferma, cuando un hijo sufre, cuando un hijo tiene un problema, así sea una situación económica, emocional, de salud, de verdad, de verdad que los padres lo sufrimos más que ellos. Y por eso vemos en los ejemplos bíblicos de cómo los padres que se acercaban a Jesús para pedir por sus hijos hacían de ese problema un problema propio o por lo menos intercedían delante de Jesús por no por ellos, sino por sus hijos. Ahora bien, es justo decir que dependiendo de la actitud del padre o de la madre, cuando un hijo está sufriendo, algunos se acercan más a Dios, pero a otros esa situación los aleja más de Dios. Y todo depende de la reacción del corazón, porque dice un dicho por ahí que el mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. Entonces el problema no es del sol, el problema es de qué está hecho, de qué materia está hecha la persona, el corazón de la persona, porque esos grandes problemas que sufrimos a causa de nuestros hijos, para algunos ha sido la motivación para acercarse más a Dios. Pero a otros terminan recesando y diciendo Dios no existe o Dios es malo. Mira cómo hizo sufrir a mi hijo. Y al final es la actitud del corazón la que determina que nos acerquemos o nos alejemos de Dios. Todo depende de lo que haya en nuestro corazón, pero ciertamente los sufrimientos de nuestros hijos son de los más difíciles que podemos enfrentar en nuestro día a día. Ahora, además, según Lucas 9, 38, este era su único hijo, o sea, no tenía más, era el único que tenía. Lucas 9, 38, pasaje paralelo que ya mencionamos al inicio, dice Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Lo afirma en el texto paralelo Lucas. De tal manera que con mayor razón, con mayor razón, este padre se sentía esto en necesidad de ser atendido por Jesús. Y ahora bien, los signos que vemos en el joven, los signos que vemos en el muchacho, pareciera ser un adolescente por lo que se escribe, son, corresponden muy, muy, muy parecidos y probablemente era esto a lo que sería un ataque de epilepsia, una convulsión. Fíjate los versículos en Marcos 9, 18, dice que dice el padre que ese espíritu le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y así mismo dice en el verso 20 del capítulo 9 de Marcos que lo sacudió con violencia al muchacho cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. De tal manera que estos textos que vemos aquí, incluso en Lucas 9, 39, dice que da voces, los sacude con violencia, hace echar espuma. Eso es signos que vemos en las personas cuando convulsionan y esto nos hace pensar de que ese era el tipo de consecuencias que estaba teniendo este muchacho producto de esa posesión demoníaca. Entonces, ciertamente son signos de una persona convulsionadora. Ahora bien, en la antigüedad, en la antigüedad se pensaba que los cambios de conducta, los trastornos psiquiátricos y hasta las convulsiones eran influidas por la fase de la luna. Eso era un pensamiento común en la antigüedad. De allí que el término griego que aquí aparece traducido en Reina Valera 60, lunático, es el término griego seleniacetai. Seleniacetai viene de que la diosa Selene era la diosa griega de la luna. Entonces, cuando se decía que tal persona era seleniacetai, era que tal persona era influido por la luna, era un lunático. De ahí viene el término que literalmente, literalmente hay que decirlo así, Reina Valera 60 traduce como lunático. Pero, pero que es traducido en versiones más modernas, entendiendo por los signos y síntomas que se describen del muchacho, que se trata de convulsiones, de epilepsia. Por ejemplo, la nueva, la nueva Biblia de las Américas y la Biblia latinoamericana traducen directamente epiléptico. Mi, dice ahí, mi hijo que es epiléptico, dicen estas traducciones más modernas, puesto que lo del lunático viene de la creencia antigua de que era la luna la que incluía en estas convulsiones. Por otras versiones, sencillamente guardándose preventivamente al no tener seguridad si es epiléptico o no, traducen, mi muchacho sufre ataques, ataques, sencillamente. Pero bueno, dicho esto, entendemos más o menos de qué se trataba el problema que aquejaba a este muchacho. Y según Marcos 9.21, los ataques que aquel muchacho padecía desde niño, Marcos 9.21 dice que era así, dice Marcos 9.21 que Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. Él dijo, desde niño, esos ataques que padecía este muchacho desde niño lo hacían perder el control de su cuerpo, poniéndole en peligro al caer ya sea sobre el fuego o sobre el agua. Y eso obviamente amenazaba su vida, podía quemarse o podía ahogarse. Y es que cuando una persona sufre convulsiones, él no controla su cuerpo, por eso las personas que están a su alrededor y ven que alguien comienza a temblar todo su cuerpo, quizás a morderse, a apretar la boca o a usar saliva o a hacer sonidos guturales y retorcerse y perder el equilibrio que hay al piso. Esto es probablemente una convulsión. Las personas deben tratar, primero tratar de ayudar a que no caiga. Si se está cerca de él, poderle apoyar para que no se caiga, caiga al piso y se dé un golpe en la cabeza. Segundo, si ya está en el piso, poderlo poner de lado por si vomita, que no se le vaya ese vómito hacia los pulmones. Tercero, tratar de sostenerlo para que no se golpee con sus propios miembros. Y si es posible, si es posible y tiene a mano algún objeto sólido, una pluma o algo de plástico duro, poderle introducir en la boca para deprimirle la mandíbula de forma que no se muerda la lengua, que es algo que puede ocurrir al apretar los dientes y tener la lengua entremedio. Usted jamás le meta la mano porque le puede morder a usted. Usted puede usar un objeto sólido y deprimirle la mandíbula para evitar que se muerda la lengua. Hasta que las convulsiones vayan pasando y no se apresure a levantarlo. Déjelo que cuando pasa la convulsión vaya tomando oxígeno, apártese alrededor y no estén cortando el oxígeno para que él se vaya recuperando. Es lo que hay que hacer, porque ciertamente esa persona está fuera de control de sí mismo y no puede controlar su cuerpo. Como ocurría este muchacho. Adicionalmente, dice que era sordomudo. Según Marcos 9, 17 y 25, dice que en Marcos 17 y 25 que tiene un espíritu mudo y en el 25 dice Jesús que le ordena al espíritu que salga. Dice espíritu mudo y sordo de tal manera que era un muchacho que además tenía este padecimiento de sordera que le había impedido aprender a hablar. Y por otro lado, el padre entendía que todo era causado por un espíritu que tomaba posesión del hijo. Como vemos en Marcos, precisamente en Marcos 9, 17 al 18, que dice traes a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Lo ve el propio padre dice que le toma, le sacude y dice a tus discípulos que le echen fuera. O sea, el padre entendía que había un elemento espiritual detrás de aquello. Y en Lucas 9, 39 al 40, también reitera esta afirmación. Dice un espíritu le toma, le sacude con violencia y le echa, le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, se aparta de él y ruega a tus discípulos que le echen fuera. O sea, que el padre entendía que el problema era espiritual. Y lo he traído a tus discípulos, dice el padre, pero no le han podido sanar. El padre vino inicialmente en busca de Jesús, seguramente habiendo oído de sus milagros, porque leemos en Marcos 9, 17, que traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, él le trajo a Jesús, pero que resulta que no estaba Jesús allí. Sencillamente cuando ellos, cuando él llegó, Jesús había subido a la cumbre, tan solamente sus otros discípulos. Entonces, al encontrar solo a los discípulos, a los nueve que quedaron en la en la base del monte, les pidió a ellos que sanacen a su hijo, pero no pudieron. Lo dice ahí el 9, 17, que traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y en el verso 18 de Marcos 9, dice y dije a tus discípulos que lo echas en fuera. O sea que ciertamente él le pidió a los discípulos que lo hicieran. Y eso es lo que vemos aquí la escena en donde el padre está pidiéndole a los discípulos que hagan el milagro. Ahora, el resultado de que los discípulos no pudieran echar fuera aquel espíritu, definitivamente que debió haber causado desesperación y hasta poner a dudar la fe del padre. En Marcos 9, 22, por ejemplo, en Marcos 9, 22, leemos que cuando Jesús, cuando el padre se acerca a Jesús, le dice si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, porque ya ya habían fallado los discípulos. Ahora él ahora viene a Jesús, pero como quien dice a ver si si puedes. Quizás en un principio vino con plena certidumbre, pero ahora al ver que los discípulos no pudieron, ahora dice a ver si tú puedes hacer algo. Y e incluso en el 24 dice cuando Jesús ya lo confronta, creo, pero dice ayuda a mi incredulidad. Porque él mismo reconocía que algo de incredulidad se había impregnado en su corazón al ver que los discípulos habían fallado. Entonces esas son las consecuencias lamentables cuando las personas no ven ocurrir un milagro. Comienzan a la fe comienza a tambalearse y también puede esto haber generado frustración en los discípulos. Porque dice en Mateo 17, 19. Viendo entonces los discípulos, viniendo, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Probablemente comenzó a surgir en ellos inquietud, desesperación o frustración por no haber logrado que el espíritu a que les obedeciera. Porque también en el creyente cuando ora por alguien o por algo y no ve resultados, también puede surgir frustración y hasta puede que también su fe comienza a tambalearse. Porque a veces no entendemos que ciertamente Dios sí tiene poder, pero que en algún momento no es el tiempo o en algún momento no es la voluntad de Dios o que en algún momento nosotros mismos hemos cometido un error. Pero ciertamente ese tipo de fallos o falta de ver respuestas nos puede afectar en nuestra fe. Cuidémonos de esos momentos. Pero también puede haber causado burla de parte de los enemigos de la fe. Porque fíjate que los escribas que estaban alrededor en Marcos 9, 14, dice que cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué estarían disputando? Seguramente que ustedes son unos falsos predicadores que andan diciendo que hacen milagros y mira que no han podido hacer nada con este muchacho enfermo. Lo más probable, ¿no? Porque los enemigos de la fe solamente están esperando un pequeño fallo o aparente fallo para enseguida caer. Viste, te lo dije que era un falso, etcétera, etcétera. Todo esto puede haber resultado de ese aparente fallo o fallo en sí de los discípulos en poder expulsar aquel espíritu. Y es que ciertamente los efectos negativos de orar por un milagro y no ver los resultados pueden estar todos estos. La duda de parte del necesitado, la frustración de parte del creyente y la burla de los incrédulos. Tres resultados de cuando oramos por un milagro y públicamente y este no ocurre. Pero guardémonos y que Dios guarde nuestros corazones y que él ponga todo en su lugar, en su momento. Mantengamos la fe siempre pensando que Dios de alguna manera va a mostrar, va a poner luz porque son momentos en donde la fe se puede ver tambalear. Y este es esa escena del cuadro de Rafael muestra esto, no la 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 duda en la en el rostro del padre, la frustración de no ver a su hijo sanado. Los discípulos que se ven sorprendidos, frustrados, afanados por no poder hacer nada y los y la multitud, los escribas, quizás es que comienzan a atacar a los discípulos. Ciertamente lo el cuadro lo lo describe gráficamente. Respondiendo Jesús dijo o generación incrédula y perversa. Hasta cuándo estar con vosotros? Hasta cuándo os he de 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 soportar? Aquí Jesús estaba refiriendo a toda aquella generación de judíos que habían presenciado todas las señales hechas por él como Mesías. Tantas personas que habían visto tantos milagros de tanto poder y que ciertamente no habían podido muchas veces aceptarle a pesar de tanta de tantas cosas. Así que 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 pidieran más milagros y más obras hasta cuándo y quizás en este momento Jesús le estaba planteando esa esa situación de que ciertamente él había hecho los suficientes señales como para que reconocieran en el Mesías. Y esto incluía a los escribas, a la multitud de curiosos, incluso a los discípulos que estaban en este momento expuestos a al fallo por falta de fe, incluso al padre del muchacho. Todos ellos en ese momento podían estar ya reclamando que era falso, que Jesús y sus discípulos nos sanaban. Y aquí obviamente la reconvención del señor no era igual para todos. Probablemente a los a los escribas y alguna parte de la multitud le tocaba un poquito más, pero ciertamente a todos Jesús se dirige diciendo hasta cuándo voy a estar con ustedes haciéndole tantas y tantas señales para que crean que yo soy el hijo de Dios. Vamos a detenernos justamente en este punto y ahí vamos a retomar el texto la próxima la próxima vez. No pierdas el hilo, toma nota del pasaje, dedícale tu tiempo personal en los próximos días y que el Espíritu Santo nos guía a cómo enfrentar estos momentos donde pareciera que la fe falla, donde pareciera que nuestra fe se choca contra una pared. El señor siempre tiene la última palabra y él nos ayuda a salir victoriosos y a salir adelante hasta esa próxima ocasión que el señor te siga bendiciendo ricamente.